¡Ay, Dios mío! Capricornio no está mal, ¿eh? Capricornio no está nada mal, de hecho. Me gusta, me gusta. Vaya cara rara se le ha quedado el hippie. Nada por aquí. Molto daño. Capricornio está pene. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a dar un Capricornio. Venga, a ver si no nos suicidamos otra vez. Me amo de tirón. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué viene a por mí? ¡No! Importante tener más de 5 de daño porque básicamente te haces solas a las moscas. Te haces de un gol para las moscas y eso es bastante tocho. ¡Oye! ¡Qué bien! Hasta monedita. ¡Ah! ¡PhD! ¡PhD no está mal, eh! De todas formas, no vamos a comprar nada porque vamos a guardar para el pasto de la sala del siguiente piso. ¡Otra vez hambre, tío! ¡Qué puta mierda! Pero bueno, a ver. Me da un poco más igual ahora porque el cubo de carne va regular, pero me puede proteger que tampoco es tan malo el cubo de carne, me refiero. No me suele gustar mucho. La cosa es que como tengo Capricornio, no voy a residenar el rank. Imagínate si le ganan píldora, le dan mi chap. ¡Wow, ojalá! ¡No! ¡Qué mira! Tengo una llave, que eso también es importante. Vamos a ver. Y ya está. Me está saliendo súper poco el Crooked Penny, tío. Bueno, este no es el Crooked Penny, el... Y yo qué, no sé. Se me está activando súper poco y se supone que es 50-50. Bueno, tienen la suerte bajada. Creo que la suerte afectaba también, o sea que... No sé. Cuesta mucho jugar con Orbitales. Sí, es muy difícil. Pero bueno. No, no agregaron píldora de daño, tío. Que va. Eso es lo que nos gustaría a todos. Vale. Esto no tiene por qué darme nada. Esto no daba. ¿He sido engañado toda mi vida? Me fui a la llave. Te timaron. Me timaron, me timaron. Literalmente ha matado él a todos sus compañeros. Tío, no me estás saliendo en una puta moneda del puto Penny, que tío. Nada. Cero. Miente. Esto está bien. El Mystery Sack me mola. No es el saco de sacos, pero está bien. Me han soltado la cosita. Blackdown. Uf, lo que me faltaba. Nada. Ni una moneda, tío. Ni una puta moneda. Y yo cogiendo la moneda del suelo. Voy a perder otra vez. Nada. Que no me dan moneda, eh. Que no se puede jugar al juego, tío. Un personaje pasado en que te den moneda y no me dan nada, tío. Nada. Gracias. La siesta de débiles. Para nada tengo este impuesto para dormirme, pero bueno. Tan aburrido soy. Vaya tela, no sé qué. No voy a poder hacer pactos, lo cual es un mojón gordísimo, pero bueno. Por lo menos que me dé algo interesante, tío. Si no, ignoraré. Voy a ignorar el pacto, obviamente, porque si no, no puedo hacer pasos. Esto está bien. O sea, no me da el tier sap, pero es disparar un poquito más rápido, incluso. Tengo bombas para... Tengo bombas, llave. No sé, tío. Supongo que voy a reventar al otro tonto. No era aburrido. Es en plan de fondo. Eres un crack. No sé, hace falta... Yo ya sabía, yo ya sabía. Me voy a reventar al tonto este a ver si me da monedas, tú. Gracias, señor. Necesito un lag app como sea, porque me están saliendo súper pocas monedas del penique, tío. Que bueno, ahora me vas a ir a la de ángel y tal, pero... What a fucking coñazo. ¿Qué haces con el peluche de Isaac por las noches? Nada. No duermo con él. Lo raro es que sea andaluz y no lo hagas, tío. Ya ves. Que no me gusta la siesta, tío. No me gusta la siesta. Curso of the unknown. Pues tengo dos de vida. Si es que no me van a soltar vida. No me van a soltar vida en ningún momento. Ya lo tengo asumido. Tengo muy buenas lágrimas, pero es que... Regulares prospectos de vida, ¿eh? Gracias por tu moneda. Vale, ahora estoy full vida. Full vida, unas llavecitas por aquí. Vamos a ver qué opinan esta gente de aquí. ¡Sí! ¡Gracias! Me viene súper bien esta sala, tío. La farmea además un poquito de dinero. Que tengo un... Tengo unos buenos ataquitos, la verdad. No nos vamos a engañar. Solo me hace falta... ¡Uh! Un empujón, un empujón. Me hacía falta, sí. Vamos a compensar. Vamos a compensar toda la mala suerte de antes. Ah, me llevo esto también. Qué cojones. Muy, muy, muy buena sala, sí. Ha valido la pena jugársela, sinceramente. Tampoco era tanto jugársela, me refiero. Voy fuertecillo, o sea que guay. No era súper jugársela en plan de... Tío, vaya loco, no sé qué. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hostia, que era esta mierda que no me acuerdo. El mucus este, ¿no? Mucu... Mucormicosis... Vale, esta es buena. Esta es muy buena. ¡Oh, qué puto asco! Tiene putos hongos en los... Dios, qué asco tiene hongos en los ojos, tío. ¡Hostia! ¡Money! Claro que mete la nueve, no sé, está bastante guay para limpiar y tal, pero... Ay, que en sí, me están saliendo de repente en este piso todo lo que no me ha salido en el anterior. ¿Dónde se ha abierto la sala? Que no la veo. ¿A la izquierda? Aquí. Aquí. ¿En qué momento he cogido las bombas doradas? Que no me he enterado. Me acabé de tocar de 100, pero voy muy fuerte, lo cojo. Hombre, claro que sí. Hombre, claro que sí lo coge. Ah, me la juego. Vale, como me dé, estoy muerto. Como me dé, vuelvo a morir por gilipollas. No me ha dado. Lo que pasa es que estoy bajito de vida. Vale, estoy a... Uno de vida. But, vamos a ir a... Hostia, que la tienda no la tenía abierta. Ja, ja, que soy tonto yo. Vamos a reventar cosas, obviamente. A ver si pillamos una moneda. No está mal, pero me paso ahora mismo. Me tocó a ver. Hostia, has ganado del tirón. Qué fácil, ¿no? Así cualquiera. Vamos a darle un poquito a todo. Me tendría que haber dejado una moneda atrás. Ojo con Backtrip. No me puede matar Backtrip. Que yo recuerde Backtrip no te puede matar. Que yo recuerde. Lo mismo me estoy confundiendo yo. Pues nada. Arreglado. No sé de qué os preocupaba y sinceramente... Bastante fácil todo. Yo qué sé. Vale, me aguarda ahora la monedita. Perfecto. ¡Oh, yes! Vale, pues estaría bien encontrar la tienda porque voy muy bien de oros. Voy a dejar estas dos monedas aquí. La tienda va en la otra punta del mapa. Ja. Vamos a tirar esto aquí. 45 monedas. Voy súper bien de dinero. Si me sale... No me puede salir de monedita. Hay que salir de ángel la siguiente. Qué raro. Me haya dado ese sinceramente. Estos bichos que son un puto coñazo, tú. ¿Quieres aparecer en un sitio y te pueda golpear? Vale. No debería haber tirado el Cuskey Penia, que muy pronto lo he tirado. Bueno, han salido enemigos, menos mal. ¡Uf! ¡Obvio! Joder. Vale. Ah, teniendo en cuenta que había guardado esto, podría haberme guardado. No, no sé. He destirado las cosas sin saber. ¿Qué coño era el...? Esto era una pastilla de jabón, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama ese ítem? No me acuerdo. El eraser, vale. ¿Un ítem activo? Nope. ¿En serio? Lol. Una vez por la habitación. Ah. A ver, me puedo quitar un enemigo de en medio ahora mismo. Pero ya no, porque es que me toca el jefe y le está dentro. Lo que voy a hacer es comprar esto. Worth. Y yo creo que pronto podré cambiar de trinket. No sé. Y puedo entrar a la sala super secreta, que no hemos entrado. Buah, es que unos pactitos con el demonio. Es que podría pillarme este... Nah, es que me jodo un poco la setita esa, porque... Los efectos random no me acaban de gustar a mí. No sé. Llamadme loco. Voy a reventar unas cuantas... Rocas. No por nada, sino por ver si encuentro el crawl space. Nope. Y tiene pinta que tiene que estar... ¡Oh! La Kipeni, qué buena. La sala super secreta por aquí. No, pues nada. Hostia, que haga eso es una putada para mí. Bueno, no tanto. Revientan igual más o menos rápido. Ah, me dio. ¡Uh! Bueno, bueno, pues ya está. Del tirón. Pues como no quiero que me salgan más salas de ángel, no voy a cargarme a los ángeles. Bueno. Saludemos a YouTube, por favor. Saludemos a YouTube, amigos. Hostia, esto es una putada. ¡Oh! Perdón. Como que voy a ignorarlo, creo. Es que... Es que paso. En fin, qué pereza, ¿sabes? Bueno, pues nada. Eh... Ha sido un buen run. Nos lo hemos pasado todos muy bien, chicos. Eh... Todavía pierdo, porque ya me conocéis. Ya me conocéis que todavía pierdo. Yo creo que es GG, pero como todavía no lo sabemos. Vamos a ir con cuidado. Y así nos aliamos, ¿sabes? Mejor. Pero sí, tiene pinta que es GG. Pero vamos a ser todavía precavidos. No está de más. Nunca. Y todavía me pueden salir pastos con el diablo, que lo quiero. Obviamente lo quiero. Vale, esta es buenísima. El saco de Penis es buenísima. Un ojito de Abel. O una guadaña de puta madre, ojalá. A ver, perdonadme por la tos. Entonces, porque soy mongolo. Eh... A ver, no está mal ese ítem. Esto está de puta madre. Porque si me sale Guppy, se lía. Y aparte, bueno, tengo moscas mejoras. O sea, siempre tengo moscas. Así que bien. ¿Os imagináis que pillo Guppy? Nada. Nada de locos. Nada de locos. Otro Lucky Penny, eh. Nada de locos que me la quedo. Y llevo siempre la batería cargada. Y ya está. En plan, la uso aquí ahora, ¿sabes? Y se me carga otra vez. Eh... Vamos a entrar aquí. Ahí, tengo la suerte a uno. Tampoco nos flipemos, pero... Ya es más que cero. Vale, el ermitaño me viene bien quedármelo. Ahí está un piso. Yo me las tiro igual. Infested. Pues nada. Todo eso. Ahora sale la supersecreta aquí. Nope. Pero hay píldora. Pretty fly. Ok. Mira, además está bien gordita. Bueno. Pues... Es un jefe muy difícil. Como podéis comprobar. Ah, ah, ah. Estoy reventando, por favor. Sala de demonio, por Dios. Que me he meo de la risa ahora mismo. ¡Ja, ja! No voy a coger la... Bueno. El Darbo es una mierda. El pacto ese no me acuerdo que hacía. Eso era los Divorce Papers. No era los Divorce Papers, creo. No. Eh... ¿Qué? ¿Qué era eso? No me acuerdo el nombre de los ídems, tío. No era un pacto. No es... La lista de la muerte no es, ¿no? ¿O sí? Ah... Sí es. Es la lista de la muerte. A ver. Estoy por cogerla. ¿Por qué? Sí, es la lista de la muerte. Os digo por qué. La puedo intentar aplicar. Y ya no solo que la puedo intentar aplicar. El Darbo es una mierda. No me sirve para nada. No aplica en ningún momento. Pero esto... Lo puedo intentar aplicar. Pero ya no es por eso. Es porque aseguro que me salgan todo el rato... Salas de... Uy, no quería coger eso. Pero bueno. Vamos a hacernos la sala de pinxarnos debajo. Aseguro que me salgan todo el rato salas de... De demonio, tío. Para que no me salgan salas del ángel. Que ya tengo Godhead. Me da igual. Me puede tocar el Sacred Heart. Está guay. Que me pincho sin querer. Ok. Pero... Sí, es que toso mucho, tío. No. Dejadme. No es por nada en concreto. ¡Hostia! Espérate que me acuerde. Que no me se olvide. Uy, no. No era eso lo que quería hacer. Que me se olvida. Que me tengo que dejar un trinque ahí. Estamos en... Catacumbas 2. Ok. Ok. Pues otra vez... La vidita. Es que la subida de stats de esto tan gratis... Me parece súper absurda. Ya le pincho cerca de las puertas. No, mis cojones, claro. Eh, no he entrado aquí. Voy a entrar solo por si acaso. Que puede haber vida tirada. Y si hay vida tirada, pues me llevo mosca gratis. Pues este ram pinta muy bien. Sinceramente. Tengo... Bastante bomba. Eh... Voy bien de llaves, creo yo. La... La... El trinque 3 está muy bien. Catacumbas 2 ya tengo puesto para pillar la cracker kill luego. Me va a encantar el arte de Keeper. No lo sé. Ya veremos. A ver si me gusta, ¿no? Claro, he dicho que sí y otros que no. No sé. ¿Cómo se juega el nuevo camino? El de Dogma y The Beast. Pues ahora lo vas a ver. Tienes que llegar a Devs 2 y tiene que haber una puerta. Que esa puerta solo está ahí si has vencido a Mother por primera vez. ¿Vale? Mother no es el pie de Mama. Mother es el camino alternativo de... De las cloacas y tal, ¿vale? Vale. Buen run, sinceramente. ¿Puedo estar todo el rato usando esto? Da igual. O sea... Buah, tengo un montón de dinero. Y encima... Si cumplo con la lista de la muerte. Me dan un millón de mierda. ¡Oh! ¿Qué mamón? Me maté, Messi tú. A ver, es difícil cumplir con ella. Pero bueno, si solo hay un enemigo, pues se cumple fácil. Pero es más que nada para eso. Para que salgan pastos de diablo. Si yo realmente no quiero... ¡Uf! ¡Ah! ¡Súper lógico! ¡Súper lógico, tío! Voy a irme... Voy a irme aquí. Me la he tirado ya porque paso de que me maten. Es que no me había jugado a que me maten. Caja de Pandora en Deps 1 son... Vale, es buena. Son ítems. Vale, ¿dónde está el ítem? ¿No era un ítem? ¡No me ha dado! ¿No era un ítem o era solo vida? ¿No era todo corazones? ¡Ah! Era en cuevas 2. ¡Hostia! Va, no la iba a guardar igualmente para el siguiente piso. Está bien. No pasa nada. Tengo un montón de dinero. Me la suda. A ver, me la suda. Obviamente, pues, la he cagado porque me cagué era en cuevas 2, tío. O sea, me cagué era en Deps 1. Pero es en cuevas 2 el ítem. Me cago en mi estampa. En fin. Vale, hay que buscar la sala de tesoro y la roca marcada. Pues nada, que me sigan soltando todo el dinero del mundo. O sea, la roca marcada, no. Perdón, la calavera marcada. A ver, la Godhead está bien. Lo único es eso. A lo mejor me faltaría unos poquitos stats, pero de momento voy guay. Voy a entrar aquí. Otra vez a la mierda. Menos mal que tengo abierta la tienda y puedo reventar la máquina. Le voy a echar unas cuantas monedas, yo creo, por ir ahorrando más. Me voy a reventar la primero y ahora le voy a echar monedas. Es por curarme esto, más que nada. Tengo bastantes monedas como para poder permitirme echar unas cuantas. Para dejarlas para otro run. Mola bastante el nuevo keeper, joder, que gana de verlo. Ha nerfeado a Godhead un poco. Tampoco es una burrada, pero... Un poquillo de nerfeo sí que se ha llevado. Puesto eso. Deja las monedas en el suelo, debería, ¿verdad? Me gusta ponernos nerviosos, esto es una estrategia. Rinshap. Esa la dejo ahí. No fue, voy a encontrar ya mismo la sala de... Que me hagan pasar otra vez por aquí, me parece delictivo. La sala de tesoro, tío, ¿dónde coño está la sala de tesoro? Ahí está, me la llevo. ¿Dónde está esa salita, por favor? Oh, vale. Ahí está. Imposible hacerlo en el orden correcto si salen 400.000 millones de arañas de un bicho. Es que la lista de la muerte a veces no es fácil de completar, tío. Quita. No. Voy a cargar la moneda y voy a por el jefe. Eso, eso me jode la run, tío. Es que me jode la run. No es tan mal. Pero no vale tanto la pena como para el riesgo de morirme. Si fuese cualquier otro personaje con un montón de vida, me daría igual. Pero es que Keeper... Menos mal que he dejado la moneda atrás, ¿eh? Es imposible cruzarme esas salas sin que me hagan daño. Me parece acojonante. Se unió el príncipe Philip. Ya. Se murió. Le he visto la noticia antes. Dame un segundo y voy a mirar rápido ahora. A ver si estamos haciendo plan. ¿Qué te perdiste? Pues una boge, te perdiste, tío. Vale. Bastante bien la escalada de daño. Bastante bien. Bastante bien todo. No. Y el pack... Bueno, mira, da igual. Estoy forrado, me suda. Es que me da igual. Sinceramente. Cuando este bo era complicado, ¿os acordáis? Vale, ahora tengo que encontrar de full. Que no se me olvide. Mira, ya está a la altura. Voy a dejar el trinque descargado. Me da igual, tengo un montón de dinero, tío. Para cuando entran cosas como estas, ¿sabes? Rollo, para curarme no me ha de entrada y eso. Eh, pero ¿por qué me está saliendo tanto puto dinero? Eh, pero bueno. Oh, no me he podido curar. Es que la bolsa de peniques está absurdamente rota, tío. Con keeper. Dudo mucho que me salga otro pacto. Pero me puede salir dos tiendas más. Así que las dos tiendas la polia. A morir. Todo el mundo, coño. Bueno, me lo llevo. Da igual. Uf, vaya puta mierda de... De sala, ¿no? Pero puta mierda, puta mierda. Me estresa. ¿Qué te estresa mi tos? Pido disculpas. ¿Qué hace la lista de muerte? Te pone... Un... No, un orden de... Cómo tienes que matar a los enemigos de la sala. Y si los mata en ese orden, te da recompensas. Lo cual está bastante bien. Vale, la calavera marcada. ¿Desde cuándo hay modo fácil de este juego? Lo he desbloqueado yo solo, tío. Está solo para mí. Mira, por ejemplo, ahora mismo los acabo de matar en orden, creo. No lo sé. Vamos a reventar la máquina ya que estamos. Bueno, ya está, ¿no? Vamos a quedarnos con algo de dinero. Lo que ya no es solo la Godhead. Es que tengo unos stats muy buenos. Ahora, la dejamos a 80. Por lo cual, hemos dejado la máquina mejor de lo que estaba al principio del run. No vale la pena coger toda esa bomba. Ese cofre estaría bien sacarlo. Está difícil, ¿eh? Todo eso. Todo eso de bueno, ¿eh? Nah, nah, nah. Absurdo, absurdo. Todo me da moneda. Yo qué sé, tío. Uf, qué sala más fea, paso. Pues está bastante bien esto, sinceramente, con la Godhead. Ignorando. Vamos a pillar esto. Más moscas. Ok. Ahí sigamos al jefe ya. Ah, no, no. No podemos llegar al jefe. Anda, mira, está aquí. Perfecto. Justo estaba buscando eso. O sea, que bien. Vamos a ver lo que me dura. Nada. Yo creo que hay posibilidades de pasarme a la bestia, ¿no? El problema es que tengo que esquivar súper bien, tío. Vale, pacto con el diablo otra vez. Me mato, me mato, me mato, me mato. Y voy a sacrificar familiares, ¿eh? Hombre, que sí los voy a sacrificar. Sacrificado al bebé de mierda. Este bebé está mejor. Y la sacrificía al dagger. O sea, que bien. Yo creo que bien, ¿no? Que... El balance es positivo, ¿no? Me han salido un montón de pactos. He tenido un montón de suerte con eso. Vamos, de voy a nerfeado. Sigue siendo fuerte. O sea, que esté nerfeado en... Sigue siendo fuerte. Y más con el daño tan... Encima tengo las lágrimas que persiguen, ¿sabes? O sea, que no me cuente en mi longa. Vale, de tower. Todo eso está de nerfeado. O sea, tarda un montón de encargar. Eso sí. Un poco coñazo. Todo lo que tarda en cargar, pero bueno. Lo vamos a intentar llevar siempre cargado y ya está. No estoy seguro de... Esto es mejor, es peor. Sigue... Sigue metiendo el efecto de la mucosa. Sigue metiendo el efecto de la mucosa. Yo creo que es... Mirad eso. Que mete la... Mete la mucosa con las lágrimas. Es bueno. O sea, es muy buena. Yo creo que estoy prácticamente igual que antes. No ha cambiado mucho la cosa. Está bien. O sea, ahora mis lágrimas atraviesan, ¿sabes? Que también está guay. Ah, miren. Pues me voy a pillar el booster pack. Como último ítem. Ace of Spades. Ace of Spades. The Sun. The Empress. Probablemente me quedo con The Sun. Probablemente me quedo con... Ah, pero no me sirve de nada The Sun. O sea, sí. Pero luego me voy a tener que librar de él. Porque necesito la... La Cracker Key. Igualmente sigo teniendo el mago The Boy, ¿sabes? Cuidado. Me falta volar. Pero bueno, ya no sirve de tanto. Ya, ahora que vas contra Dogma y tal. Uf. Tremenda puta mierda, ¿eh? Acordémonos. En Catacumbas 2 dejé la Cracker Key. Soy yo, el monstruo de Pentaxe tiene menos portales. Pues no lo sé. Bastante bien todo, ¿no? Digo. Lo vi con la risa contra la bestia, me lo imagino. Porque claro, lo deja quieto. Igual que yo ayer con el Forgotten. Es así. Esto sigue estando igual de rotos, sinceramente. Catacumbas 2. Ya llegué y que me perdí. Pues te perdiste cosas guays. Oh no, me ha dado. Tiempo, espérate. Necesito... Ahí está. La bolsa de Penny que sigue estando... OP. Jolimante estaría madre. Bueno, me han dado un Jolimante en la pila contra el jefe. Pero la verdad es que estaría de puta madre tenerlo per se. Speed up. Otro speed up. Me vienen de puta madre los dos speed up. El sol lo voy a tirar aquí. No por nada, sino porque me va a hacer falta. O sea, en el siguiente piso voy a coger ya la Cracker Key. Entonces me quedo sin carta. Por lo cual, pues directamente lo tiro y fuera, ¿sabes? El peor arte del juego es el de Forgotten. Pues a mí me gustó muchísimo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Que a mí me gustó un montón. Y lo jugué ayer y me encantó. Uf. 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 Vale, aquí está nuestra Cracker Key. Nada, es que como sigue aplicando lo de la mucosa y la mucosa tiene el efecto de la Godhead, da igual absolutamente todo. Sinceramente. Pues todo eso me han reventado. Ahí voy. Me he dejado una moneda atrás, pero bueno, da igual. Lo que pasa es que la pelea contra la bestia no va a ser fácil, ¿eh? Cuando el láser impacta, se para entre a la travesa. ¿En serio? Dios. Vamos a ver, ¿te hace un Cursed Eye? No. No, no, no. No hay un Cursed Eye. Cuidado. Aindraus y vaya, me da igual a Aindraus. Aquí no hay nada. ¡Eh, eh, 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 eh. Cuidado, ¿eh? Me gusta mucho el sonido del láser nuevo. Más... ¡Zup, zup, zup! ¡Zup, zup! esos sustos que dan gusto si te cambias de un personaje en el juego abajo, cambiará ya, ya lo sé ya lo estuvimos comentando hace un par de directos me parece este me aguanta, está fuerte el cabrón uff, que miedo me da yo creo que Dogma me mata le tengo un miedo a Dogma que no os lo podéis ni imaginar dame algo, yo que sé, lo que sea me dejamos pasito más movilidad por si suelta una bomba el cabrón o algo todo eso, ¿eh? todo eso yo empecé con menos 3 de suerte y tengo ahora más 4, ¿eh? no veas todo empezó con ese Lucky Penny, tío este bicho tiene una puta salvajada de vida el cabrón Dios me va a costar infinito matar a la bestia, tío pero infinito, tío sin miedo al éxito sin miedo, sin miedo no tengo miedo paso de la moneda let's go bueno, por lo menos tenemos a Keeper desbloqueado ya me toca aquí un pedazo de ítem ahora todo eso oh, no puedo usar la cama soy un cadáver reseco wow es que falta un poquito de daño un poquito nada más pero bueno hostia, de Keeper es grid es literalmente grid de miser not bad, I guess hostia, no reforma el mod bueno no me sirve mucho tener el cuchillo en la espalda pero falta suerte sí, todo eso falta de suerte a ver si va bien hostia, se me olvidaba que estas lágrimas hacían eso y yo, es que odio, de verdad odio puta mierda de ataque pero es que además no tienes tiempo de invulnerabilidad en este jefe creo que es la vez que más rápido me ha matado pero tío vaya puta mierda de ataque bueno, vamos a probar el arte de Keeper no ha pasado nada seguimos jugando aquí no se ha visto nada vaya putísima mierda de juego pasos de mi vida Keeper better shop grid is good ¿qué cojones? win streak de menos 7 la madre que me parió ¿tú qué hace? quadshot tiene dos vidas ¿y qué hace? no tiene cómo se cura este bicho ¿cuál es la gracia de este ser, amigos? todos los bichos sueltan ah, pero las monedas desaparecen todos los ¿what? todos los bichos sueltan monedas al morir bastante bien, ¿no? puedes cogerlas, por favor las monedas de los cojones esto está esto está duro, ¿eh? ¿cuál es el plan? forrarme forrarme supongo, ¿no? que es a la más guay, ¿no? para nada es un puto cañazo dogma speedrun no, cabrón no hagas eso a ver mi plan no era este el croquis de mi plan era no morir, ¿vale? era un croquis que yo tenía planeado que obviamente no ha salido bien vamos a intentarlo un poquito más, por favor quiero probar no sé me gustaría poder hacerme algo no sé cuánta vida tengo no sé si me he curado no me gusta nada 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 igual que otro alternativo me han gustado este no me gusta nada uff eso sí en el grid mode tiene que estar bastante potente esta mierda claro, es que hay que jugar literalmente dándote contra los enemigos como te hagan el dinero es que literalmente si no coges el dinero no puedes hacer nada o sea que ¡ah! lo que está mal es este juego estoy muerto, ¿verdad? a ver, el grid is good pero a lo mejor tanto no ¿no? no sé esto es un poco locura sinceramente me voy a buscar la sala del tesoro yo creo que aquí se han colado un poquito sala de tesoro y tienda es verdad, es verdad nunca me acuerdo de que hace esa mierda ¿cómo se llamaba eso, tío? era de Afterbeats plus era del Afterbeats plus items aquí un familiar que se puede disparar es una puta mierda no me malentendáis es una puta mierda bueno, vamos a mirar primero que hay en la tienda por lo menos, ¿eh? ¿what? ¿por qué hay tantos ítems tochos en la tienda? ¿qué cojones? Better shops había el vinky da vinky y vamos a intentar pillar más monedas porque quiero pillar también más cosillas la gracia del personaje me mola de momento entonces o sea, básicamente pillar monedas como un putísimo desgraciado ¿me puedo coger el ítem del jefe o eso tampoco? vale, estoy muerto ¿estoy muerto? adiós adiós por 15 monedas me pongo el ítem del jefe bueno, vamos a hacernos el jefe y a ver si me renta todos los ítems los tengo que comprar what a game vale este no corre este, eso digo, no se está poniendo nervioso ¿sabes? ¡hostia! que todos los jefes sueltan mamá mía pues bastante bene esto ¿no? no me voy a gastar el dinero en eso obviamente no puedes pillar vida extra con con el personaje este ¿no? pues nada si no puedes pillar vida extra con el personaje le den por culo nos vamos a comprarla yo creo que me compro la vela ¿no? me compro la vela o me compro la batería por si para el futuro la poliafarda vela ¿verdad? o sea la batería está guay pero la vela es no me da vida pero quitarme las maldiciones es muy bueno la batería se está bien ahí me gusta lo único eso que coño la vela es tocha capaz de con grisgallet si puedas tener más contenedores puede ser pero tengo que pillar grisgallet ¿sabes? como para pillarlo tío si me hago esta ruta la ruta del cuchillo es que es una locura es difícil macho vamos a jugar a este juego grisgallet no sale nunca nunca a mi de verdad me ha salido una vez solo creo una o dos creo que fue no era como el último item que nunca me salió al un millón por ciento tío en verdad no se para que me cojo el cracker dice y no me gusta no hay que pillar monedas hay que pillar monedas que si no nos podemos coger un carajo madre que me parió no no llego las tiendas están todas hostia los corazones de hueso tampoco los puedo pillar ¿verdad? los enemigos que invocan te amo una infinita hostia ya ves la pobre esparda corazones de hueso yo creo que no puedo pillar pero el broken modem va del tirón para adentro y vaya tendré monedas de sobre igualmente ahora cuando me toque el jefe que oye hostia mierda fuck oh buena no se cual es el item de la derecha pero no se si me voy a gastar el dinero para comprobarlo me cago en mi madre bueno menos mal que está esto fue un tirón de esta venta por el jefe y a ver este enemigo está bien yo creo que me mata no he cogido no he cogido monedas en serio es que si no me las sueltan no las puedo coger no pero con eso ya está bien creo que no me las estoy cogiendo por pero que no me dan algunos monedas simplemente no se porque que coño como me ha dado eso pero porque algunos no me dan monedas tío no les da tiempo a estar invocados o que por el modem de los cojones que poca gracia me está haciendo esto no me da tiempo a cogerlas todas el modem es un poco troll no a ver buf rebajado del tirón pero el modem es un poquito troll no esto obviamente está de puta madre vale no me puedo coger las monedas con nada lo de que según que enemigos no suelten monedas como va son porque los invocados no siempre sueltan o que cuestan 20 no cuestan 30 los ítems de demonios lo que pasa que me ha salido rebajado tiene toda la puta suerte sinceramente yo se me ha ido todo que hay aquí del tirón no tengo bomba me vendría muy bien tener bombas no paso 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 me trolea tengo que estar todo el rato moviéndome es una troleada ni lo miréis no miréis o sea no 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 el Little Chess creo que sí me lo voy a pillar el Little Chess me ha soltado a cofres no un pick up el Little Chess está muy bien me lo voy a pillar en early game está muy muy bien que no me voy a coger el Dr. Fetus que quiero ganar cojones el Dr. Fetus no me convence y menos con The Keeper que no que no que no que no estamos tontos hostia se me olvidaba que me tengo que transformar ahora en The Lost ojo que no se nos olvide bien 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 moneditas varias para todo el mundo hostia como me estoy poniendo vale vamos a hacer un jefe primero y ahora ya oh no no lo puto detesto voy a morir voy a morir porque no puedo contra este jefe que no me sale no me sale hacerme este jefe sin que me dé tío es una mierda y encima si se buguea más bueno en este caso es que ahora va a hacer su mierda eso no me ha dado tío es que eso no me ha dado no me gusta Keeper y el personaje alternativo de Keeper me gusta menos ¿tendré que hacerme el 100% con Keeper y Keeper alternativo? sí ¿lo vamos a hacer ahora? no pues no agarra el feto irse a la mierda ya no agarra el feto